Música Muy bien a Lucia Benado por la realización del vídeo y a María Menia y a todos los profesores que nos han ido haciendo fotos durante esta etapa que aunque se han puesto un poco pesados las excursiones al final es un bonito recuerdo para todos nosotros y a continuación daos paso a Marta Galán, a Lucia Peinado, a Amparo Amado y a Lucia Leiva que dará la entrega de premios al alumnado y al profesorado Un aplauso y mucho sorteo Vamos a empezar con la entrega de premios tanto al alumnado como a los profesores La profesora de Lucia Lázaro se va a ir subiendo los alumnos solos de 3 en 3 O sea, cuando llegamos a los queráis en la escalera y cuando ya nos escuchéis a 3 ganadores sabéis a que contéis mucho de todo Bueno, empezamos con el premio al más gracioso Los nominados son Enrique Domínguez, Alejandro Vázquez, Antonio Conejero y Maro Maelio Mi hermano Rol Y el ganador al premio del más gracioso es... El Río del Río El siguiente premio es el premio al Carlos Castellero en el que los nominados son Blanca Eduardo, Antonio del Río, Cristina Vázquez, Antonio Conejero y Luis Canternaz En ese premio, aunque había un empate, soy una muy buena amiga y la ganadora de este premio es... El tercer premio es el premio a Marcos Turistas y los nominados son El campeón es el campeón de este premio, Alejandro Vázquez, Antonio Conejero y Marcos Turistas y los nominados y los nominados son ¡Ponelo, ponelo! Vale, el siguiente premio es el que siempre llega tarde y los nominados son... ...son Alvarado Pérez y Lucia Peinado. Y el ganador es... El siguiente premio es el premio al... ...al más pelota. El premio al más pelota. Los nominados son Manuel Sánchez, Dani Ramos y Bera Noreño. Y el ganador ha sido... El siguiente premio es... ...al más pelota. Los nominados son... ...Juan Antonio Bancano, Juan Pablo Rubez, Antonio Conejero y David Ramos. ...el ganador al premio de Manuel Sánchez. ¡Aplausos! 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 ¡Allí! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Lo de la pantalla de los gravos no... Bueno, ahora viene el mítico premio de Él Holán, que dice que va a sacar a la punta... Y al final saca un 1. ¡ worst! ...Y los nominados son... ¿Un día? Siempre digo que es con diez, con diez. ¿Con diez? Ah, vale. No, 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 no. ¡Páñito! 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 Los nombrados son Nicolás Jiménez, Marta Díaz, Liza, Vanessa, y el de Ana de Obritay. ¿Un día? ¡Páñito! 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 ¡Muchas gracias! ¡Páñito! un comentario el siguiente premio es Armato Milón que se ha seguido en la clase blancas para escenario estamos seguros y la caza es como que la ha ganado que la ha ganado que la ha ganado que la ha ganado que tengo un poco de bala ahora sí viene el mítico premio de Peña Choriado y Sacambé los nominados son Mariana Broz Paula Pastor Cristina Baste y Lucia Peñado y la ganadora de este premio es Lucia Peñado vale, el siguiente premio es al que no sabemos como ha pasado de curso el miembro de este premio el miembro de este premio que le pondré con parte de las frutas un premio de su ganador y el ganador no pasa nada, más abonadiza ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta uno, ¿no? ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos acabado todos los alumnos. Ahora empezamos con los profesores. El primer premio es el profesor Macbeth. No hay nominables. Este premio es para... ¡Vamos! 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 El siguiente premio es para el profesor, que es como un amigo más. ¡Y... ¡Carlito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El rey de los cascos. ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? Vaya, nadie se lo esperaba. Y el último premio de profesores. En el premio, profesor Estrella. Y el ganador es... ¡Penal! 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 ¡Penal!